La Uculmana, la tarjeta amarilla, se rectificó. Y William Mimbella para marcar el 4 a 1, gran racha de alianza. Y este es el gol, atención, de Leonard Pajoy, Pajoy, Pajoy. Colombia, Colombia, Colombia. Le ganó Unión Comercio a César Vallejo. Se emocionan porque ven a Pajoy en el goleador del torneo, anotando frente a la Universidad César Vallejo. Hablemos ahora de otro que está en racha.